... ... ... Eh, esto es nuestra actividad en la casa Hacemos barco... Tanque... Hemos hecho hartas cosas de puro materiales reciclables. Este es un helicóptero que estamos haciendo y ese es un portaviento. Y ese es el portaviento. Y después de otros días vamos a hacer otras cosas más. No, ya hice la cámara. Esperamos que le guste. Ellos es Pascal, Escalana Castilla. Yo máximo y el Osvaldo Escalana Castilla. Nuestro papi. Me ha ayudado a hacer algo. No. 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 Sí. Hola. Estos son trabajos familiares que hacemos. Gracias.